La potente emisora Z101 haciendo comunicación con responsabilidad social. Primero quiero felicitar al Partido de la Liberación Dominicana por el inicio de su congreso dedicado a nuestro querido Reinaldo Párez Pérez. Los partidos políticos hay que fortalecerlo porque la democracia descansa en partidos y el PLD se apertura a un congreso para escoger nuevas autoridades y desde acá, desde la Z101, le exhortamos nuestros mejores parabienes porque en definitiva nuestra democracia descansa en los partidos políticos y el PLD es un elemento muy importante dentro del sistema partidario. En otro sentido nos queremos referir también al artículo del presidente Leonel Fernández hoy sobre lo que está pasando en Kenia. Resulta que la situación que se está viviendo en Kenia podría afectar las tropas que se han apostado en Haití para la normalización de dicho país. De manera que vamos a esperar que la situación en Kenia pueda mejorarse porque paradójicamente el país que viene a pacificar Haití ahora está en una situación de mucha crisis social, económica y política al punto de que, según lo que establece el presidente Fernando en su artículo al presidente de dicho país han pedido su destitución. El comentario de hoy lo quiero dedicar a nuestra alcaldesa, una persona súper agradable. Es de esa política que es difícil usted poder tener una línea opositora con ella porque tiene un carisma, tiene el carisma del padre. Una mujer muy encantadora, muy decente y realmente es una persona que ha hecho un esfuerzo por quedar a la altura de la gestión que ocupa. Sin embargo, hay que decirle lo siguiente a nuestra distinguida Carolina. Carolina, Carolina porque la he conocido y la he tratado, ¿verdad? Hay que decirle lo siguiente, que en democracia el que gana gobierna y que ya no simplemente basta ya decir que los que gobernaron la ciudad hace 16 años no hicieron nada por el drenaje. Eso ya no es necesario porque, por demás, ese gran alcalde que dirigió la ciudad en el Partido de la Liberación Dominicana hoy apoya al presidente Abinader y al PRM, que fue también un excelente alcalde. Distinguida alcaldesa, usted sabe mejor que nadie que su repostulación a la alcaldía del Distrito Nacional, eso a usted no le sumaba nada en términos políticos porque ya usted había agotado una gestión y había tenido una muy buena valoración. Usted se presenta por esa nueva nominación porque su partido se lo solicitó y, de hecho, la victoria de Omar ha dejado bien clara que la estrategia de que usted repitiera fue correcta. ¿Por qué? Porque solamente usted podía retener esa plaza y usted lo hizo por su partido y su partido tendrá que valorar ese gesto que usted tuvo de presentarse con su partido en el gobierno con mérito suficiente para ocupar una posición en el Estado de gran relevancia como la relevancia política que usted tiene. Sin embargo, usted optó por mantenerle esa plaza a su partido. Pero usted es un activo de la República Dominicana, usted es un activo político. Usted es la hija de don Hipólito Mejía, un hombre con un gran carisma también. Usted no puede ir al Ayuntamiento del Distrito en un segundo periodo a quemar su capital político. tampoco puede escudarse sobre la base de que, como nadie hizo el ordenaje pluvial, pues usted también está liberada, porque resulta que es a usted que le está correspondiendo gobernar la ciudad de Santo Domingo. Y si usted asumió volver a repotularse a una posición que ya usted, para nadie hizo secretos, que no quería volver a presentarse y que se presentó para preservarle la plaza a su partido y, en cierto modo, apoyar la relación del presidente Abinader, usted tiene que exigirle al gobierno, tiene que exigirle al presidente, tiene que exigirle al ministro de Obras Públicas que, por lo menos en su gestión, comience a hacerse el ordenaje pluvial en la ciudad de Santo Domingo. ¿Por qué? Porque usted está en una línea sucesoral de jugar grandes roles en la política dominicana. Y usted no puede darse el lujo de quemar un capital político que usted tiene porque el clima ya está alocado y en cualquier mes del año llueve y las calles de Santo Domingo se llenan de agua y todo eso va a caer sobre sus hombros. Entonces, que sea usted la primera alcaldesa del Distrito Nacional que, por lo menos, dé el primer picazo para dejar inaugurado el gran drenaje pluvial de la capital porque ya las excusas no son suficientes, ya las excusas no son válidas. Ya volver que eso que lo están politizando, que eso le quieren hacer daño. No, 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 no. Son dos periodos dirigiendo la ciudad. Usted ha hecho grandes obras que le hemos valorado, los parques. Ese parque de la Organización Fernández es hermosísimo. Esa solución que usted buscó en el Fernández también para el tema del drenaje. Toda esa zona se inundaba de agua y eso fue resuelto. Pero a los funcionarios públicos se les paga con el presupuesto de la Nación y ese presupuesto se engrosa con los recursos que los ciudadanos pagan a través de los impuestos. Y uno lo que siempre tiene que esperar es que cada funcionario público haga lo que le corresponde al frente de las tareas asignadas por la Constitución y las leyes. En cuanto a usted, el drenaje pluvial, aunque es una obra que sobrepasa el tema de lo que puede recaudar el Ayuntamiento en términos presupuestales y en términos de los arbitros, cierto es que su capacidad de liderazgo y su conexión con el Presidente de la República y ser la segunda y ser la segunda autoridad partidaria del PRM, partido gobernante, le da el suficiente aval para que usted le exija al Presidente de que se comience a hacer el drenaje pluvial de la ciudad de Santo Domingo. ¿Por qué? Porque usted se presentó allí para cuachubar, para fortalecer la boleta presidencial porque ya usted no tenía necesidad de volver a presentarse y si lo hizo, lo hizo para apoyar al Presidente y lo hizo para apoyar al partido gobernante. Entonces, no es justo que a usted se le dé entonces como respuesta que usted venga a quemarse en esa posición. Yo hoy vi el cielo nublado indiscutiblemente que cuando el cielo se nubla ya la persona que vivimos en la capital comenzamos a tener temor porque además tenemos funcionarios que dicho sea de paso dan la alerta cuando ya la gente está negada de agua. La alerta roja ya cuando la gente está atrapada dentro de un charco de agua y por demás son gente que ya la población en cierto modo lo ven como como figuras caricaturescas que cuando hablan ya la gente no le toma ningún tipo de respeto porque se han dado a la tarea de mezclar sus actividades que son actividades que tienen que estar revestidas del protocolo militar de la seriedad y del orden y la disciplina. Sin embargo otros mensajes llegan alrededor de estas autoridades como cantos karaoke me voy a dar un trago cuando son mensajes que no pueden salir de una persona que está debidamente para mantener una resiedumbre en su comunicación que cuando hable la gente se lo tome en serio no salgan de su casa va a llover entonces la gente espérate están hablando que no salgamos de la casa que va a llover entonces en ese sentido de cosas nadie va a buscar responsabilidades en elementos individuales sino que se vaya a la cabeza y la cabeza es usted entonces usted tiene que tener claro eso que con su liderazgo y su influencia que usted pueda tener en el gobierno tiene que casarse con la gloria de comenzar de drenaje pluvial en la ciudad de Santo Domingo Francia